Fue una muy buena visita a Washington, hubo muchas coincidencias. Diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo. Usé el término cumbre progresista por las coincidencias. En el caso de Canadá hablamos de la industria eléctrica, de la posibilidad de cooperación para modernizar equipos, turbinas e hidroeléctricas. Planteó la posibilidad de establecer un acuerdo entre estas empresas públicas para modernizar hidroeléctricas. También se aclaró que no tenemos conflictos en el sector minero, que solo nos queda uno pendiente, que tiene que ver con lo fiscal en Tayoltita, en Durango. Se resolvió el problema de Cozalá. Se aclaró también lo de la reforma eléctrica, que dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Le dije que con la privatización del petróleo habían entregado 110 contratos o concesiones a empresas extranjeras y nacionales. Solo dos estaban invirtiendo. Que familiares políticos se habían quedado con concesiones de políticos mexicanos y que ya habían vendido esas concesiones a extranjeros y que habían engañado porque no se había invertido. Desde luego que no había producción de petróleo por esos convenios y que lo único que hicieron fue especular. Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras. Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y habían concesionado el 60% de la superficie del territorio nacional. El día de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y a ITRE le traté el asunto también de la industria eléctrica, de cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Tengo abierta la invitación para que asistiera. Le informé que una empresa canadiense asociada con una empresa francesa, Bombardier, con Alstom, son las dos empresas que están construyendo los trenes para el Tren Maya.